Hoy les traigo un video diferente y este video es para compartirles cómo ganar dinero con Facebook. Es una página en la cual nos dan créditos por ver videos o por ver páginas y estos créditos se convierten en dinero. Yo apenas tengo un par de días y ya llevo algunos euros ganados ya que esta página paga en euros. Esta página de la cual les estoy hablando se llama FansLay y les dejaré un link para que ustedes puedan empezar a ganar dinero. Los requisitos que se necesitan para ser parte de esta página es tener una página de Facebook, tener más de 10 seguidores y querer ganar dinero. A continuación les dejo toda la información para que puedan empezar. Lo primero que vamos a hacer es entrar en esta página por medio de un link que yo les dejaré en la parte de abajo en la caja de información. Ya que entraron a la página vamos a dar un click donde dice crear cuenta. Nos va a mandar este formato el cual vamos a llenar con los datos que nos pide. Ya que esté lleno vamos a dar un click donde dice crear cuenta. Ya que llenamos el formato y dimos crear cuenta nos mandará un mensaje el cual dice que se nos enviará un correo. En el correo vamos a encontrar un link con el cual vamos a activar nuestra cuenta. Ya que activamos nuestra cuenta nos va a mandar a esta página y vamos a dar un click donde dice iniciar sesión. Nos va a mandar este formato en el cual nos pide nuestro nombre de usuario y nuestra clave. Este nombre de usuario y clave son los que usamos para dar de alta nuestra cuenta. Aquí yo ya puse el nombre de usuario y la clave. Ahora vamos a dar un click en iniciar sesión. Cuando iniciemos sesión nos mandará esta pantalla y lo único que vamos a hacer es dar un click donde dice connect con Facebook. Esto será para enlazar nuestra cuenta de FansLave con la cuenta de Facebook. Lo podemos hacer también con Twitter o con Google. ya que entramos en Facebook le damos click donde nos dice si queremos continuar. Nos va a enviar a esta página y le damos click donde dice cerrar esta ventana. Ya cerrada la ventana nos enviará a esta pantalla en la cual nos proporcionará link para ver videos o páginas. Y solamente por ver estos videos o por ver las páginas nos dará créditos. Y estos créditos se convertirán en dinero. Cuando tengamos links en tráfico vamos a dar un click y nos mandará a ver una página la cual tarda 15 segundos y ya la cerramos y nos da los créditos. Todas las veces que veamos un video tendremos que dar un click en este recuadro gris para actualizar los créditos. Bueno pues básicamente esto es todo. Trate de explicarles lo mejor que pude. Pero cuando ustedes abran la página se darán cuenta que esta página está muy bien explicada. Que les irá mostrando paso a paso lo que hay que hacer. Y también les comento que no solamente ganamos dinero por ver videos. Sino que también cuenta con un programa de socios. Lo cual quiere decir que podemos reclutar usuarios y pues obtendremos ganancias por esto. Para saber cómo vamos a cobrar próximamente estaré subiendo un video en el cual les explicaré la forma de cobrar. Lo único que les puedo adelantar es que van a ocupar una cuenta de Paypal. Muchas gracias por ver mi video. Si tuvieran alguna duda pueden mandarme un mensaje y con gusto les daré respuesta.